David Sorto para Harrison Rieger Volcada de Rieger dentro de la pintura Harrison maneja el balón Entra, intenta Dos puntos Vaya, recupera el balón al cuadro fantasma Ataca Harrison Intenta de tres Santa Tecla Falla, le recupera nuevamente Harrison con el robo Volcada de Harrison Justin Phillips para Justin Harrison Harrison Rieger Intenta de tres En sexta Brian Morel de tres Falla, recupera Convierte en jugada de tres Harrison Rieger Ingresa la pintura Pablo cuenta de Harrison Falla, recupera Pase largo para Harrison Rieger Con la volcada Espectacular Volcada de Harrison Intenta de tres En sexta Falla, recupera el balón Harrison Rieger Flotadora Dos puntos Dos puntos más Dos puntos más Puntas de Harrison Pase para Josué El Indio En sexta Robo de Rieger Volcada El día de balón de Frederick Martínez Lee Vázquez Tapa Dos tapas Harrison Rieger Ingresa la pintura Frente a este Torre Que se encuentra también Desde Dubái Anthony Juárez De tres En sexta Harrison Rieger Harrison Rieger De media distancia En sexta Hernández Tapa Harrison Rieger Con la flotadora Dos puntos más Pérdida de balón de la Uda Harrison Rieger Volcada Excelente Volcada de Rieger Justin Philips Harrison Rieger Desde la larga distancia En sexta Harrison Rieger Con el balón Rieger Carlos Hernández Desde la larga distancia En sexta Rieger nuevamente Con el balón Rieger Desde la larga distancia En sexta Biller La saca para Rieger De larga distancia Rieger Rieger Desde la larga distancia Harrison Rieger Rieger En la pintura Runa El Pérez Recupera Rieger Recupera Rieger Rieger para Alec Pérez Primero Harrison Rieger David Sorto De larga distancia En sexta Con el balón Benjamín Colocho Falla Recupera Harrison Rieger En la pintura Justin Philly La saca Para Harrison Falta Cuenta Taca Harrison Paso para Sorto Intenta Primero Dos puntos Dos puntos Dos puntos Rieger Flotadora Harrison Rieger Harrison Rieger Rieger En sexta Rieger Rieger En sexta Rieger Harrison Rieger El balón Para Rieger Rieger En la flotadora Santana Harrison Rieger Con la flotadora Catorce Intercepta el balón Brian Morela Pase largo Para Harrison Volcada Harrison Con la volcada Dos puntos Más Para el equipo Falla Recupera el balón Justin Ataca Harrison Favoy Cuenta Roba Fantasma Ataca Harrison Para Justin En la pintura Dos puntos Más 55 segundos Para finalizar El cuarto De tres Harrison En la pintura Justin Para Harrison De tres En sexta Harrison Para Justin Phillips En la pintura Harrison Intenta Alza A tres A tres Minutos Con cinco En el marcador De finalizar El tercer Cuarto Harrison Boicada De Harrison Lo saca para Intenta Para El balón Nuevamente En la pintura Intenta En la pintura En la pintura Bloqueo De Harrison Brian Morela Harrison Rieger Media distancia Para Harrison Rieger Ingresa a la pintura Harrison Rieger En sexta Harrison ingresa a la pintura Favoy Cuenta Harrison Rieger No puede convertir Alex Pérez Para Harrison Rieger Intenta de tres En sexta Harrison La recupera Frank Mendoza Harrison Rieger Media distancia En sexta Harrison Rieger De tres En sexta Para Harrison Rieger Ataca Harrison Rieger Flotadora En sexta La pintura Media distancia David Sorto Intenta de tres En sexta Serán de tres Falla Recupera el balón Harrison Rieger Frank Mendoza Con la entrada Bandeja Justin Phoenix De tres En sexta Carlos Hernández Harrison Rieger De larga distancia En sexta Carlos Hernández Harrison Rieger Harrison Rieger Frente Troidel ¿Cómo Cuenta? Harrison Rieger Recupera el balón Harrison Rieger Con la vuelta No No En sexta Rieger Justin Philips Media vuelta En sexta En sexta